En el episodio anterior Ahora en New York Tengo que dar un baño rápido porque el día de hoy tengo que dejar la habitación Hoy no regresamos a México Déjenme un apuro, ahorita regreso Ya me bañé, me cambié, ya casi termino de hacer mi maleta Ya casi termino de hacer la otra maleta y son las 8.48 Todavía me queda una hora, doce minutos Creo que mi maleta está lista Siento que algo faltaba, ¿no? Ya está todo bien Soy una persona con muy mala suerte, van Justamente hoy, el día que me tengo que ir Y ya que tengo que andar en la calle cargando mi mochila todo el día Justo hoy se le ocurre llover Ahora el problema es que tengo que andar caminando en la lluvia Ver que voy a desayunar Y cargando la mochila que no está nada liviana, ¿eh? Ok, una gota a la cámara Nada más para que se dé una ligera idea Traigo el drone, traigo una laptop, traigo una cámara, traigo cable Muchas, muchas cosas Lo voy a apurar a llegar al metro Ya andamos acá en Manhattan tramando la lluvia Todavía no para y no creo que vaya a parar pronto En este momento me dispongo a ir a un Dennis Para desayunar algo Lo malo que todo va a caminar como media milla Y digo, eso no es lo malo El problema no es caminar En esta ciudad que es tan hermosa Puedes caminar y sin ningún problema No te aburres ni te cansas Excepto con las tres cuadras fake del Smoky Que son como 15 El problema de todo es que está lloviendo Tengo muchos electrónicos en la mochila Aunque es impermeable Me preocupa un poco Pero miren nada más Es una ciudad hermosa lloviendo Espero que vaya para el lugar correcto De hecho por aquí andaba con el Smoky hace unos días No se se acuerdan Para ayer está el Brook and Bridge Nosotros vamos para acá Y hoy fue el día que me puse el luxito playero, banda Miren nada más No hombre, no era el día, ¿eh? Ok, vale, estamos en un lugar seguro Y seco sobre todo La mesa se mueve Empieza a pegarla más Ahí está Vamos a pedir esto, banda Lumberjack Slam Ok, quiero ir a Lumberjack Slam, por favor ¿Lumberjack? Sí Ahora sí me pasé, banda Este es mi desayuno Miren nada más No me lo voy a acabar pero ni de pedo Ok, banda, me rindo Ya no puedo más En el vlog anterior, banda, los llevé a un lugar De una serie que me gusta mucho Que es mi serie favorita Y en este vlog también los voy a llevar a otro lugar De una serie que me gusta mucho Pero que ustedes no saben A ver, ¿bónde nos falta? ¿Por qué no sabemos? Porque yo no digo Que estoy viendo una serie hasta que la termino de ver Pero bueno, va a ser sorpresa No lo voy a decir hasta que lleguemos al lugar De hecho, hay dos lugares que me gustaría mucho visitar De esa serie o que salen en esa serie Pero uno a lo mejor no me da chance Y ahorita como tengo tiempo libre Posiblemente sí lo podamos hacer Para eso necesitamos caminar hacia el tren Que es justamente lo que estamos haciendo ahorita Y es un trayecto muy, muy largo Lo que nos vamos a vender Pero tenemos tiempo No importa No importa No importa No importa No importa No μέ 기분 No importa No importa No後 No mai Música Bueno banda pues como pueden ver Nos venimos a Cunha Island Algo lejos la verdad Y bueno lo que tenemos aquí es este lugar muy famoso Por sus concursos de hot dogs Que se comen este Comparten récords y cosas así La gente yo no vine a ver un puesto de jochos Yo vine a ver algo que se van a quedar más como What al falta? Es neta wey? Si, así es Desde hace algún tiempo Soy muy fan de una serie que se llama Mr. Robot Muy muy fan, no se los había contado Porque no quería que me spoilerara nada de la serie Pero así es banda Entonces Aquí Muy cerca de aquí Donde estoy en estos momentos Está lo que en la serie Son los headquarters del F Society Según yo Está para aquel lado Miren banda Este es el lugar que quería venir Obviamente ya está pintado de una forma diferente Y no tiene las letras afuera Pero en esta parte de aquí Es lo que en la serie son Es el headquarters de F Society Está abierto Pero no sé si se puede entrar Porque se ve como que está abierto Pero como que Como que sí Pero que no puedes entrar Y bueno Hice un gran viaje hasta Connie Aysland Solamente para ver Esto señores No sé acercarme y preguntar Pero al parecer No creo que se puede entrar O lo mejor sí Tal vez nada más está como que La atracción de aquí afuera Todo nada más está apagado adentro Tremendo viaje que me aventé Pero bueno Era una buena forma de matar el tiempo Yo quería venir a este lugar Ahora Vamos a buscar el lugar Donde avientan a Elliot O donde Se avienta No voy a decir más Porque no quiero hacer los spoilers Odio los spoilers Odio que me los hagan Y odio que se los hagan a ustedes Pero Vamos a Faltan 287 días 23 horas 9 minutos Y 41 segundos Para el siguiente concurso De comer hot dogs Y bueno Como pueden ver aquí en Connie Aysland Hay bastantes jueguitos Según yo El rollo de Donde tiran a Elliot Es aquí adelante Bueno banda Pues según yo Es en esta parte de aquí Esa parte Para hacer esto Donde Elliot se avienta Donde Elliot se avienta Donde Elliot se avienta As we jazz lovers say, this routine is murder. Lamento mucho haber venido hoy, hubiera venido el fin de semana, creo que el sábado fue el último día de playa, entonces, pues imagínense, todo esto, estuvo muy soleado, hacía calorcito, había gente en la playa, hubiera valido mucho la pena venir aquí. Pero bueno, lamentablemente ahorita todo está cerrado, lo bueno que vine, me dio mucho gusto haber venido, está muy bonito. Cuando vuelva a venir, si vengo en esta temporada, voy a venir a Coney Island definitivamente, voy a dar otra vuelta por aquí todavía y nos vamos a regresar, yo creo que ya no hay mucho tiempo, nos íbamos a ver con el Smoky como a las 4 de la tarde, más o menos, son las 2, de aquí todavía está lo que llego porque estoy de punto a punto, literal, esa es la sesión de tren de Coney Island y yo voy hasta Astoria, Deep Mars, entonces es de punto a punto, yo creo que se avienta más de una hora sin problemas de viaje. El problema es que ya ese tren no hay express y quiero agarrar express, tengo que cambiar de línea, si prefiero irme en el mismo. Está queriendo comenzar a llover otra vez, entonces yo creo que ya mejor nos vamos para el tren, se ve que ahora sí viene la ayuda muy fuerte. Estamos de regreso, banda, vine por mi maleta, quiero empezar a llover otra vez. Me vendré casi hoy en medio del tren, yo creo, desde Coney Island hasta acá. Nos vamos por la maleta y ahorita vamos allá por el rumbo del Smoky para ver qué hacemos, por echar un poquito las horas que quedan todavía. Cuando andamos acá con el Smoky, ahí están, miren, íbamos para acá, fue una pinche travesía para llegar, pero lo logramos. Nada más para que se den una idea, estaba en Coney Island y ahorita estamos en Flushing, ¿verdad? Sí, acá está, cabrón el trayecto, pero bueno, tenemos un restaurante de comida salvadoreña, vamos a comer unas pupusas. Me estoy metiendo una agüita de maracuyá que está que no tiene madre, está muy buena. Ahorita les muestro las pupusas para ver qué tal está, les voy a hacer el review, a ver si les voy a decir la verdad, a ver si están chidas o no. Ya las probé una vez, hace muchos años, pero ya no me acuerdo, está cabrón. Sí, yo las que probé estaban así, pero miren, miren, pues está. Aquí con ovejas quedan doblados. Sí, cabrón, está muy grande. Vean nada más. Esto adentro, ¿qué trae? Esa es la revuelta, la revuelta, sí, miren. Chicharrón. Chicharrón, queso y frijoles, como pasta de frijoles. No, mames, ahí un chingón esa madre. La voy a probar así, está caliente como la... Pues esa no sé si es de masa, esta, ¿cuál fue la de...? ¿Cuál fue la que pidió el día de arroz usted, esta? Esta. No, esta. Esta. ¿Sí? Ya ni me acuerdo. Esta es barana, ¿verdad? Ah, pues esta es la de arroz, la masa es diferente. La revuelta. Esto, como así, miren, esto se llama curtido, ¿eh? Ajá, ¿qué le pones adentro? No, es como encima. Arriba. Ok. Es como repollo en vinagre. Ajá. Y salsa de tomate. Ajá. Pues esta es... Con lo general se come con las manos, ¿lo? Ok. Como los tacos, cuando no te comes un taco con teledor, ¿no? O sea, es como se le paga el esmox. Así, miren, y le echas la salsa encima. ¿Esa no pica? No, es como salsa de tomate. Ah, ok. Te la pones así, miren, ¿no? Así es como un cagadero. Ajá. Me arrepiento, a ver, Dios. ¿Sí? Viéndolo bien, aquí se perdió más que ganar. Porque mis amigos, yo vine para acá, ¿no? Yo no me puedo fijar, le doy gracias a Dios, a base de mi sacrificio también. Ya estamos en el aeropuerto, bandero, vamos para México. Déjenme pasar rápido, hacerme check-in porque ahora quiero cargar esta maleta. Hoy fue el día de cargar la maleta, soy muy bien fastidiado de eso. Muy buena gente, la señora con la que venía en el Uber, la verdad. Muy platicadora, todo el camino platicando. Ya, bandero, estoy acá dentro del aeropuerto, ya pasamos todo. La gente, quiero terminar el vlog de una vez, yo creo, porque ando muy cansado. Ando desde muy temprano, fuera de, pues en la calle y cargando esta mochila que no es nada, nada liviana. Y ando, ando un poco agotado y quiero, quiero ahorita sentarme un rato, descansar y subirme al avión y descansar y ver que tanto puedo descansar. Porque llegando, tengo bastante trabajo, tengo una reunión hecha llegando. Les quiero dar gracias en este video a, neta que a les mochi, carnales, porque se presentó muy, muy chido conmigo. Estuve ahí siempre al pendiente de todo, este, así que se tomó la molestia de varios días de estar ahí, este, pues casi conmigo todo el rato. Yo sé que usted tiene su familia y es difícil, pero a veces tomó la molestia. Hoy me quedo a comer pupusas, gracias a ustedes, estaban bien chiles y se portó, miren, de nuevo a mi carnal, muchas gracias. También gracias al Chavo, también gracias al Destiny, carnal, muchas gracias a mi Destiny. Este, ahí estamos pendientes para el sushi, en la siguiente que venga. Y gracias a todos ustedes también, demasiadas gracias. Ojalá que les haya gustado esta, esta serie de videos que hice acá. Recuerden dejar su like, vayan a verlos todos, están muy buenos, carnales. Si se perdieron alguna vez, vayan a verlos. Si, en la zona vine caminando, pero nos encontramos por acá. Cuídense mucho, gracias por todo. Nos vemos en la próxima señores y vámonos para México. Bye.